El Soar. El libro del esplendor. La Torah es el cuerpo, y el Soar es el alma. Bayara 35 Dios creó el mundo con una fuerza generadora, pero latente, en el estado potencial no manifestado. Creó una fuerza muy grande, pero la dejó hibernando, ese gran potencial que le dio al mundo lo dejó como congelado. Hasta que creó al hombre. En ese momento el estado potencial se activa. La creación empieza su baile, sus ciclos. La tierra empieza a girar, las nubes empiezan a dar lluvia, los animales empiezan a moverse. Antes estaba todo creado, pero congelado. ¿Por qué Dios esperó a que el hombre fuera creado para activar esa fuerza generadora? Porque el hombre es creado como recipiente, como una nave, cuyo va a dirigir la creación. El piloto es Dios y la nave es el cuerpo. Desde el hombre, él puede pilotar la creación. Hace falta que el hombre le haga espacio en el asiento del piloto. No hay sitio para el orgullo y para mí. Si pones orgullo en la cabina del piloto, Dios no puede pilotear la creación. Toda esa fuerza generadora se vuelve a congelar. Dios creó a Adam, empezó a activar esa fuerza generadora desde dentro de Adam. Adam comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que a dos Barujú le expulsa y se retira de esa fuerza generadora tan grande que dio, que da mucha bendición. Pilotar la creación desde dentro del hombre quiere decir que manifiesta su bondad, su gesed. para hacer al hombre y a la creación auténticamente felices. Si esa felicidad no ocurre, quiere decir que hay una impureza, que no deja a cada dos Barujú pilotar la creación desde dentro del hombre. Me haréis un templo y habitaré en ellos. Cuando el hombre pecó, toda esta generadora la sacó del mundo y la tierra fue maldecida. En Versí 3 17 que la tierra sea maldita, lo que quiere decir que desde Adam nos tenemos que proteger de esa maldición. Dios le dijo a Adam que la tierra sea maldita por culpa tuya, y cuando cultives la tierra no te dará frutos, además te producirá espinos y malas hierbas. Con Noaj, su generación se hizo culpable ante Dios, y la fuerza generadora que Dios había implantado en la tierra se escondió, como antes de la creación del hombre. Hay un potencia de energía bondadosa que tenemos que liberar para que este mundo sea un Edén, existe esa fuerza. Hay que activarlo, igual que estaba activada antes del pecado de Adam. ¿Cómo se activa? La circuncisión activa las fuerzas generadoras de la tierra. Abraham reactivó esa fuerza. Aprendemos que un solo hombre puede reparar el mundo. Cuando Abraham se circuncidó y extrajo la parte de las fuerzas del mal que había en el prepucio que se cortó, inmediatamente las fuerzas generadoras se pusieron en marcha. Tenemos que desear la luz superior, por los secretos de la Kabbalah. Aunque en esta vida no llegues a desvelarlo todo, después de esta vida, Dios te los develará todos los secretos. Te lo darán en el Olamabba. Por el mero hecho de haberlos deseado. Uno atrae el espíritu de santidad o tumá, impureza, en función de tres cosas, la voluntad, los actos y la palabra. Depende de lo que quieras, de lo que digas y de lo que hagas. Así te metes en el camino de la santidad o de la impureza. Si te has metido en el camino de la impureza, después de este mundo se te llevará al camino de la impureza. Si te has metido en el mundo de la santidad, después de esta vida se te llevará al mundo de la santidad, donde enseñan los secretos que no pudiste desvelar durante tu vida. Cuando Abraham se circuncidó, vio que sufría y le envió tres ángeles, que se materializaron físicamente. Le es posible a un ángel vestirse de una vestimenta humana. Pero Abraham con su don profético, los veía con su verdadera forma de arriba, era capaz de verles más allá de la vestimenta física. Y dijo Adonai, si he obtenido gracia ante tus ojos la palabra Adonai representa la sejina, la gota de semen que engendra. Maljuntes el mundo físico Aleph, Dalet, Mun, Yud, Adonai. Cada vez que decimos Barujat Adonai pero no, Yud, E, Bab, E, sino, Aleph, Dalet, Mun, Yud Adonai coma luego la sejina es la gota de semen que engendra. Por eso el gran respeto a no hacer ser alevatala, porque te cargas la sejina, la presencia divina. Abraham vio llegar la sejina bajo forma de tres ángeles, cada uno de ellos tenía un color diferente, esto es lo que él veía, veía incluso el aura de los ángeles. Estos tres ángeles son el trono de la sejina. Son Mijael, Gabriel y Núriel. Las iniciales forman maguen, escudo. En el momento que un hombre procrea y emite una gota de semen, están esos tres ángeles presentes. La unión del macho con la hembra, Abraham y Sara, tiene que estar hecha en el misterio de la fe. donde reside la sejina en el acto conyugal entre Abraham y Sara. Estaban los tres ángeles presentes, mirando que tipo de alma iba a bajar, en base a la calidad de la gota de semen de Abraham. Dios amaba tanto a Abraham, que no dejó que concibiera a Etzhak, al que también amaba mucho, hasta que Abraham no se circuncidó. hasta que no consiguió un poder muy grande de ascensión espiritual. Quiere, decir que a K2 Barujú proclama, el mismo, en los cielos los acontecimientos que van a ocurrir en este mundo, lo proclamó con la ayuda de esos tres ángeles. Abraham quería adquirir un nivel elevado espiritual, donde él es la imagen de lo que se llama Mayim, agua, el Gesed, la bondad. ¿Por qué la bondad? Porque el agua se adapta totalmente al recipiente donde cae. No discrimina. Es como la lluvia, cuando cae lo hace igual en el jardín del bueno que en el jardín del malvado, no discrimina. Es un amor donde todo el mundo se beneficia de él, ya sea el recipiente bueno o malo. Nosotros tenemos un alma que está hecha de esencia divina, que es Gesed, el cuerpo, es muy egoísta, no es Gesed, por eso es tan importante el migué. Porque está el alma dentro, que es Gesed y el agua afuera que es Gesed. El cuerpo queda en medio y se rinde. Si está solo el cuerpo contra el alma, podría ser que el cuerpo venciera el alma, pero cuando hay Gesed por fuera y Gesed por dentro, el cuerpo no puede, entonces te purificas. Abraham intentó por medio del Gesed purificar el género humano. Cuando llegaron los tres ángeles, lo primero que hizo Abraham fue lavarles las manos y los pies con agua, porque su instinto era generar Gesed. La humanidad en estos momentos carece de Gesed, le falta agua. Hay que meterlos en agua mediante una meditación. Abraham reparó el mal causado por Adam. Lo hizo con el árbol de la vida, gracias a ese instrumento que es el árbol de la vida, él dio a conocer la fe en Akadosh Baruj Hu en el mundo, que es el árbol de la vida. El zuar, hemos venido a estudiar el zuar, porque caímos durante el becerro de oro. El que no estudia el zuar no corrige el pecado de Adam. ¿Cuánta gente estudia el zuar de 14 millones de judíos? El hombre cae en el Gan Eden, con Adam y con el becerro de oro, es la segunda caída. ¿Quién se dedica a estudiar el zuar? Hay más enemigos del zuar que amigos del zuar, en el mundo judío. Isaac avaría el sufrimiento del mundo estudiando el zuar. Abraham lo consiguió. Volvimos a caer en el becerro de oro, ahora lo tenemos que conseguir nosotros. En manos de Dios hay tres llaves, que ningún ángel, ningún intermediario espiritual, físico, humano o no humano, puede hacer, aparte de Dios. La llave de la fertilidad y la fecundación, la lleve de la resurrección de los muertos y la llave de hacer caer la lluvia. Son llaves que solo Dios tiene. Entonces como un ángel le dijo a Sara que tendría un hijo? Hay un ángel, llamado el ángel de la alianza, que es a Cadosbarujú, el mismo. Cuando bajaron los tres ángeles y se vistieron de vestimenta humana, entre los tres estaba el ángel de la alianza. Abraham no veía su cuerpo, veía su esencia. Abraham vio a Dios de cara. No se le vio de espaldas. Abraham de cara, porque fue el ángel de la alianza el que le anunció la llegada de Isaac. Se lo anunció a Sara y a Abraham, porque quería Dios que Abraham supiera que ese hijo iba a venir de Sara y no de Agar. No de su concubín egipcia. ¿De dónde vino Ismael? Es posible que Dios baje a la tierra, cuando aparece la palabra Bayomer, Bayikra y Amar, que es decir. y se refiere al ángel de la alianza. Es Dios mismo, a través del ángel de la alianza, manifestándose. Bajo la esencia del ángel de la alianza, no tiene forma. ¿Por qué se llama ángel de la alianza? Porque hizo tres alianzas, la de la brit mila, la del sabat y la alianza de la noche con el día. La historia de la atadura de Isaac, la queda, mal traducido como sacrificio de Isaac. Cuando Isaac va al altar con Abraham y va a atar a su hijo, parece que lo va a sacrificar, un ángel le dice que no le ha entendido, que lo que tiene que sacrificar es a un carnero. El ángel de la muerte, un mecatrek, le dice a Sara que Abraham ha sacrificado a Isaac y Sara se muere. Aprendemos que una mala noticia puede matar a una persona. Una buena noticia puede dar la vida a una persona. Ojo con no ser nosotros como el ángel acusador y ser portadores de malas noticias. Tenemos que ser siempre portadores de buenas noticias. Si hay una mala noticia no debemos de ser nosotros el portador. Las malas noticias pueden segregar sustancias venenosas en la persona y matarla. Dios se da a conocer a cada uno según su capacidad de entender. Una persona con una gran capacidad de entender, Dios se va a revelar de una manera mucho más sutil. Cada uno es responsable y tiene el deber de profundizar en el conocimiento de Dios, hasta el límite de su capacidad de entender. Tienes que estudiar la Kabbalah hasta el límite de donde llegues a entender. Si puedes llegar un poquito más, pues un poquito más. Cuanto más ensanchemos nuestro recipiente, más se revela Dios. Hay una puerta que es la síntesis de todas las puertas y es por esa puerta que se puede entender la esencia divina, esa puerta se llama la puerta de la tienda, la puerta del justo. Yosef al-Zadik, la sefirot y esod, el secreto de la yud. Es el secreto de Jojma, del entendimiento. Yosef representa el mundo de la, interpretación de los sueños. Hay sueños dormidos y sueños despiertos, el despierto es la meditación. La puerta síntesis, la puerta del justo es la meditación kabbalística. Es por esa primera puerta que hay que entrar para tener acceso a las puertas celestes. No puedes conocer a Dios sin la meditación kabbalística. Si no llegas a esa puerta llamada Yesod no puedes conocer los secretos del cielo. No se abren las demás puertas celestes. O aprendes a meditar kabbalísticamente o no puedes cumplir con el deber que tienes en este mundo de conocer la esencia de tu creador. Abraham escribió el primer libro de Kabbalah, el Sefer y Etzira, el libro de la formación. donde explica las letras hebreas, su correspondencia con los astros, con las estrellas, con los órganos del cuerpo humano, con las cualidades del ser humano, con los colores, con las notas musicales, con los sabores, con los olores, con los animales, con las flores. La correspondencia de las 22 letras del alfabeto hebreo con todo lo que existe en la creación. Está escrito que Abraham fue a llorar a la tumba de Sará y el Zohar explica que las los patriarcas son el alma, las matriarcas son el cuerpo. Como funcionaba el alma de Abraham es la historia de Abraham y como funcionaba el cuerpo de Abraham es la historia de Sará. Los hijos que nacen son el tipo de pensamiento que nace del alma con el cuerpo. Está escrito que Abraham le dijo a Sará que la veía bella, a los 90 años. Quiere decir que el cuerpo era bello, que no tenía deseo de recibir egoísta, que su cuerpo era tan bello como su alma. Que Abraham iba a visitar la tumba de Sará quiere decir que el alma va a visitar el cuerpo después de morir. Lo que puede morir por una mala noticia es el cuerpo, no el alma, por eso muere el Sará. Lo que quiere decir que el alma no muere nunca, es mas tiene pena por su cuerpo y le viene a visitar porque fue el instrumento por el que se pudo manifestar en este mundo. El alma no es destructible, es como un pensamiento, tu no puedes destruir un pensamiento puedes destruir una célula, una molécula, un átomo pero el pensamiento no. No hay diferencias entre nosotros y Dios. Imaginemos que vertimos en un molde con forma de vaso agua y lo metemos en el congelador lo dejamos hay tres horas y tenemos un molde de hielo y a ese model le echamos agua líquida, tenemos agua dentro de agua. Uno es duro y el otro es líquido, pero los dos son h2o. Es la misma esencia, el alma del hombre y el alma de Dios simplemente es uno bajo forma de recipiente y el otro está bajo forma de un contenido de esencia divina. Pero es esencia divina dentro de esencia divina. Luego el vaso de hielo lleno de agua, estoy viendo a Dios dentro de Dios. ¿Dónde empieza Dios y dónde termina Abraham? Con la humildad, sin ego, deja de haber vaso y solo queda agua. Ya no distingues lo que es el vaso de lo que es el agua y entonces comunican, pero mientras haya una capa de ego, entonces el agua es una cosa y el vaso es otro. Abraham buscó a Dios hasta que le encontró, como hizo para encontrarle. Encontró ese nivel de humildad. Entonces el ángel de la alianza y Abraham hicieron osmosis, h2o con h2o. Entonces pudieron comunicar. El concepto de Zinzum, contracción. En realidad la traducción de Zinzum es disimulación, escondido, Dios se esconde. ¿Dónde? ¿Por qué Dios se esconde? Para no ofenderte. Tú luchas en la vida para conseguir algo y cuando lo consigues y estás contento porque crees que lo has conseguido tú, para que pienses eso, hace falta que Dios se esconda. Porque si sale de su escondite, te vas a dar cuenta que no lo has conseguido tú, sino que te lo ha dado él. Entonces el mérito que tú te atribuyes se cae al suelo y te deprimes y dices no valgo nada, no soy nadie, soy menos que nada y Dios para evitarte esa depresión se esconde. Si llegas a un nivel espiritual lo suficientemente elevado para decir gano más en que Dios salga de su escondite que en la depresión que me puede crear por haberme dado cuenta que yo no he conseguido las cosas, que es en el que las ha conseguido y no yo entonces empiezo a adquirir un nivel de humildad y Dios tiene un problema, tiene que salir de su escondite para ti, quedando escondido para el otro, porque el otro no ha llegado a ese nivel. Aquí viene lo que se llama la prueba del perfume. Es la siguiente, estás en un grupo de amigos y Dios quiere que tú te des cuenta de su presencia, pero los demás no, se echa una fragancia muy agradable y en un momento de despiste de los demás, él se acerca a ti y tú has olido ese olor y te quedas maravillado por esa fragancia. Solo tú puedes olerlo. Eso es como Dios sale de su fin zum para ti quedándose en fin zum para los demás. Como debió ser Abraham, para que a cada dos barujo se revelara a él, él perdiendo todo su ego, totalmente. ¿Cómo se llega a eso? Tienes que estar seguro de no deprimirte y convencer a Dios de que no te vas a deprimir en su presencia. El diploma que obtuviste no es tuyo, ¿qué haces enseñándolo? La cuenta bancaria que, tienes no es tuya, pero como se ha disimulado te deja creer que es tuya. Todos tenemos dosis asombrosas de ego, peligrosísimos. Tú puedes creer que te has quitado el ego y no lo has hecho. Quitar el yo es misión imposible en este mundo. Vale la pena que Dios salga de su escondite, porque lo que ves es tan bello que aunque tu ego quede a la altura del betún, merece la pena. Humilde no es tener complejo de inferioridad, es concebir que todo lo bueno y lo malo que Dios te envía no es tuyo, es de él. Solo hay un sitio donde no hay problemas. En la lápida. Requescat in paz igual rip. Dios te está dando la vida, con buenas cosas y malas cosas, estás vivo. Si le dices a Dios que te quito los problemas, no te preocupes, te va a escuchar, en la lápida. No sabemos leer la vida, hay que leerla. En la meditación haremos esto. Bajamos a una pileta de agua, lo que baja representa a toda la humanidad. Bet, yuz, tet. Luego hay una purificación por fuego, yet, bet, bab. Como un círculo de fuego, como en un circo. Luego pasamos viento muy fuerte. Yuz, kaf, sin. El fuego tiene que ver con el espíritu, el agua son las emociones y el aire es el intelecto. En la purificación por agua, purificamos las emociones, la envidia, los miedos, los celos. El fuego purifica el espíritu dañado con relaciones sexuales inadecuadas. El aire son los pensamientos incorrectos, verbalizaciones, emociones y acciones. Bet, yuz, tet, saca espíritus que nos generan malas emociones. Yet, bet, bab, saca todo tipo de idolatría, desajuste espiritual. Yuz, kaf, sin, limpia nuestros malos pensamientos y nuestras malas palabras. También tenemos un tribunal celeste, compuesto por Abraham, agua. La parte espiritual, sexual es sandalfón, fuego. Todo lo mental es metatrón, aire. Sandalfón es el antídoto a la demonia Lilith. Meditación. Posición de mendigo con las manos en las piernas y las palmas mirando al cielo. Respiramos tres veces, inspiramos amor, soltamos temores, soltamos lastre. Mi veo en los hombre que baja al agua son las doce tribus. Vemos como van entrado de uno en uno en el mikveh, en el agua. Mientras meditamos bet, yuz, tet, que extirpa las malas emociones, odio, miedo, envidia, miedo, cólera. Todo eso va fuera. El aura de la persona se limpia. El aura de la persona se limpia cuando hacemos la inmersión en el mikveh. Entran los doce. Está observando el primer juez Abraham. Entramos en el fuego, los doce representantes de las tribus, vamos reparando los cortocircuitos sexuales. Visualizamos yet, bet, bab. Está sandalfón el segundo juez a cargo de esta operación y van pasando los doce personajes. Cruzan el arco de fuego. Entran en un terreno donde sopla un viento muy fuerte. Que limpia todo el soplo que sale por la boca de manera errónea. Meditamos yu, jaz, sin. Aquí tenemos a Metatron como tercer juez. Y van pasando las doce tribus. Ahora vemos el veredicto de los tres jueces. Dicen que por el mérito de esta meditación, la energía engendradora que estaba congelada se vuelve a activar. Ahora tenemos una conversación libre con los tres jueces. Respiramos profundamente tres veces y abrimos los ojos. Reprimimos. ¡Aguien!